Nadie 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 Dejame A Un Hasta Amor Amame, amame suavecito, amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame como tú sabes amar Saborioco Yo soy Charo, la hechicera Nadie más que tú para enamorarme, nadie más que tú Nadie más que tú para ilusionarme, nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar de ese mozo y eso lo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer de ese mozo y eso lo consigues tú Nadie más que tú, haz de ser mis sueños, nadie más que tú Nadie más que tú, haz de ser mi dueño, nadie más que tú Deja en los rencores y vuelve a mí y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito, amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame, amame suavecito, amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, 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 amame